Gracias por ver el video. Yo te lo demuestro, yo después te monto la foto del evento, entonces me gusta eso, demostrarte que las redes son una herramienta maravillosa para promover tu vida real, pero si te dejas llevar es una herramienta del ego y entonces vienen estas erros de las relaciones, fulanita me bloqueó, el otro me dejó de seguir y ha habido unas tragedias por cuestiones de las redes sociales. Es terrible, es cierto. Entonces pime tu vida real y utiliza las redes sociales para enriquecer tu vida real. Exactamente, ay que buen mensaje. Gracias por ver el video.